¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? Bienvenidos a YouNews. Yo soy Dana Bustamante y es lunes. Y yo entiendo que los lunes uno tiene menos ganas de trabajar que Lucía Jaramillo, pero el fin de semana tuvo más movimiento que terremoto en área volcánica. Entre el viernes y hoy pasaron 7.876 cosas y encima tengo una compañera enferma y otra de vacaciones. Pero vamos por partes. Primero, Verónica Abad fue suspendida a través de un sumario administrativo. Después, se filtraría un documento del TCE con la sentencia que prohibiría la candidatura de Jan Topper. Encima, al día siguiente el TCE decidiría tal cual dicho documento, dejándonos a todos con rostro de sorpresa y de sazón. Y como quien no quiere la cosa, el ministro de gobierno que decía que no iban a haber más apagones fue enviado a Colombia a negociar compra de energía. Pero eso fue el domingo, porque hoy amanecimos con la noticia de que lo mandan de consejero a la embajada de Colombia y que ya no será ministro de gobierno. ¿Ya ven? Movidito el fin de... Ah, y nos olvidábamos. Hay 12 hermosas horas de apagones. Sí, señor, pero tranquilos, que el presidente se pronunció. No sobre la luz, pero se pronunció. Nosotros venimos, como dice Roberta, los tenemos bien puestos. Y tenemos el vigor de carpintero, por lo menos tres palos pegamos. En todo caso, vamos con información. Comencemos con lo que nos afecta a todos, los apagones. El fin de semana, para ser exactos, el sábado, horas después de que Inés Manzano anuncie que se extendían los apagones a 8 horas, la cosa cambió, pero para mal. Mazhar cayó a su mínimo, así como todo el complejo eléctrico de Selex Sur. Incluso se llegó a reportar una turbina dañada. En todo caso, la realidad es que Selec y Senace anunciaron que los apagones iban a extenderse a 12 horas. Así es, 12 horas de apagones. Y claro, nos hemos acostumbrado tanto que ya capaz ni nos molesta, pero la situación es crítica. El periodista Emilio Domínguez reportó que en un centro comercial de Quito, debido a los apagones, una persona de la tercera edad tuvo que usar el lugar para poder conectar su respirador. Pero bueno, ante este escenario, el gobierno no decidió decir mucho. El domingo, Daniel Novoa lanzó un tuit en el que anunciaba que el simpático ministro de gobierno, Arturo Félix Guón, sería enviado a Colombia a negociar la compra de más energía. Pero eso no es garantía de nada, porque encima, hoy nos levantamos con la noticia de que Arturo Félix Guón va a dejar el ministerio de gobierno y se va de consejero a la embajada de Colombia. En todo caso, esperamos que si en verdad va a negociar la compra de luz, no terminemos con saldo en contra. Quien sí terminó con saldo en contra fue Verónica Havana, quien después de su suspensión por 150 días, justo lo que dura la campaña, prendió un micrófono en Turquía y dijo esto. Luego de tantos ataques ejecutados en contra por parte del presidente Daniel Novoa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. La cosa es que todo es insano, tan insano, que hoy en una rueda de prensa, un coronel de la policía tuvo un exabru y dijo que le iba a quitar la seguridad a Verónica Abad, puesto que encima ya nombraron a Nueva Vice. Es Saria Moya, que en algún momento iba a ser ministra de Economía. Los trámites administrativos correspondientes se están realizando, la señora vicepresidenta encargada a domingo y a vuelta con seguridad, obviamente porque son letras definitivas que se tienen que cumplir. La Casa Militar Presidencial está realizando los trámites, como dijo, para que la seguridad de la ex vicepresidenta sea retirada. Así es, muchachos. Si estaban aburridos, no se aburran más. Porque después de toda esta locura, también nos toca hablar de Jan Topic. El candidato presidencial Jan Topic estuvo afuera del tribunal contencioso porque ya se había filtrado la sentencia antes de que voten. Así es, amigo, amiga, amiga. Entonces, el Tony Stark, criado a base de verde, dijo esto. Ustedes hoy no vinieron por Jan. Ustedes hoy no vinieron por Michelle. Ustedes hoy vinieron para recuperar este pedazo de tierra de la tiranía. Aunque nosotros preferimos esta versión. Ustedes hoy no vinieron por Jan. Ustedes hoy no vinieron por Michelle. Ustedes hoy vinieron para recuperar este pedazo de tierra de la tiranía. La verdad es que uno puede estar adolorido, sin luz, con hambre, preocupada, chira, con incertidumbre sobre el futuro, pero nunca, nunca aburrida. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio dilerante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, te van a destituir. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles